Descubre los tesoros ocultos en la provincia de León, como el Parque Estelar de Bavia, el Pinar de Puebla de Lillo, el Embalse de Riaño, el Valle del Silencio en los Montes Aquilanos, San Miguel de Escalada, la Lechería Hidráulica en Sosas de la Ciana, la Cueva de Valpor... León, Tierra del Tesoro. Redescubre León en turisleón.com. Diputación de León. Las piscinas de Villavispo ofrecen diversión y descanso a escasos kilómetros de la capital leonesa. Con más de 7.000 metros cuadrados preparados para el confort de los bañistas, estas instalaciones ofrecen un lugar muy grato para tomar el sol o jugar en un espléndido césped sin molestar a nadie. Además, poseen un servicio de cafetería y kiosco. Todas las edades tienen cabida en este lugar para el ocio. Los niños pueden disfrutar de la piscina de 40 centímetros de profundidad, mientras que los adultos disponen de una piscina donde refrescarse o incluso realizar algún deporte a lo largo de los 50 metros de los que dispone esta infraestructura. Los chables, pilates, talleres o música son algunas de las actividades complementarias que ofrece la localidad para que nada falle en este tan esperado verano. Sus horarios son de 12 a 9 de lunes a domingo, donde los niños de 0 a 3 años podrán entrar de manera gratuita. Además, tienen un programa de abonos especiales para los ciudadanos empadronados en el municipio, ofreciendo un gran descuento. Los precios populares se consolidan finalmente con descuentos presentando el carnet de familia numerosa, universitario o el carnet joven. Su cercanía con la capital de León permite a los leoneses acercarse a un entorno tranquilo y seguro, una perfecta opción para desconectar de la ciudad. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.